Gracias a todos y a todas y gracias por asistir a esta atención a los medios de comunicación. En la sede de la Delegación Provincial de Fomento y Vivienda me acompaña, como siempre, en Cádra, la delegada de la Secretaría a la que quiero agradecerle y darle la enhorabuena por el buen trabajo que desarrolla que hoy se concreta en una firma con 13 ayuntamientos de Almería que se adhieren al programa Andalú en Defensa de la Vivienda. Con los 13 municipios que hoy se adhieren a este convenio, ya son 24 en la provincia de Almería y 264 en el conjunto de la comunidad autónoma, lo que supone algo más de un tercio de todos los ayuntamientos que componen esta comunidad autónoma.